¿Qué pasa con las lombrices de tierra? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a las lombrices de tierra. Se le llama lombrices de tierra a esos animalitos que son gusanos y que viven en la tierra. No, no en el planeta tierra, en la tierra que pisas. Aunque la tierra que pisas también está en el planeta tierra, por lo que... Todos somos gusanos. Ya me confundí, enviaré mis consultas a la RAE. Las lombrices o gusanos de tierra son invertebrados que están en todos los continentes, menos en la Antártida. Algunos piensan que la lombriz de tierra es única y que es el mismo gusano en todo el mundo, pero... ¡Eso no es verdad! Hay 6.000 tipos diferentes de lombrices de tierra. Hay lombrices de tierra de todos los tamaños. La lombriz de tierra gigante de Gippsland, una de las lombrices de tierra más grandes del mundo, por ejemplo, tiene un promedio de 1 metro de largo, 2 centímetros de diámetro y algunas pueden alcanzar hasta los 3 metros. La lombriz de tierra más grande jamás encontrada estaba en Sudáfrica y medía 6.7 metros de largo. Imagínate encontrar eso en un paco jamón. Algunos dirán guácala, pero lo que tal vez no sepan es que son un super alimento. Son ricos en proteínas y tienen altos niveles de hierro y aminoácidos que ayudan a descomponer los alimentos y reparar los tejidos del cuerpo. También contienen cobre, manganeso y zinc. Por esta razón, son considerados una delicia en algunas regiones del mundo. Así que tú decides, lombriz de tierra o pan con jamón. Luego no te quejes que... ¡Ay, mi corazón! Las lombrices de tierra no tienen brazos, piernas ni ojos. Y como ven, te preguntarás. Lo que pasa es que tienen receptores de luz y pueden saber cuando están en la oscuridad o cuando están en la luz. Esto les sirve para saber si están sacando su cabecita a la superficie o si están bajo tierra. Pero igual se la comen. ¿Pensaste que no tener ojos es terrible? Pues qué tal no tener nariz. Las lombrices de tierra no tienen nariz, solo boca, la cual utilizan solo para comer. Y comen algo que ni te imaginas. Tierra. Sí, si no, ¿cómo crees que pueden cavar en la tierra si no tienen bracitos? Por eso tampoco tienen barba, sino de ahí cómo se afeitan. Lo que hacen los gusanitos es devorar la tierra que tienen delante y de esta forma cavan túneles. Luego hacen caquita y sale la tierra con moco para formar paredes de sus madrigueras. Qué rico, imagina tu casa decorada con eso. Seguramente te estás preguntando si las lombrices de tierra no pueden respirar por la boca y tampoco tienen nariz, entonces ¿por dónde respira? Te voy a dar una pista por la piel. Te dije la respuesta. Y ahora me voy a quedar un rato callado a ver si no te das cuenta. Respiran por la piel. Sí, en lugar de pulmones los gusanos tienen una piel delgada y permeable a través de la cual pasa el oxígeno del aire. Algunos piensan que si cortas a un gusano por la mitad, cada mitad regenerará su cuerpo y se crearán dos gusanos. Y si cortas esos dos gusanos por la mitad, te quedarán cuatro gusanos y así hasta que te alcance el cuchillo. Pero eso tampoco es verdad. Así que no vayas a estar cortando gusanos para ver qué pasa. No sea basura. La verdad es que las lombrices de tierra sí pueden regenerarse, pero solo algunos segmentos de su cuerpo. Lo que pasa es que estos gusanos tienen cinco corazones. ¿Whaaa? Oye, esto no sabía. Sí, tienen cinco corazones. Pero cada corazón no es un corazón con múltiples cámaras como los mamíferos y los reptiles. En lugar de eso, tienen cinco arcos aórticos de una sola cámara que bombean sangre a través de su cuerpo. Estos corazones están ubicados cerca de la cabeza y antes del clitelo, el cual es una parte abultada en su cuerpo que parece un collar. Si se corta un gusano detrás del clitelo, es posible que pueda regenerar su cola. Pero la cola original no podrá desarrollar una nueva cabeza o el resto de sus órganos vitales. Y pues se quedará ahí retorciéndose un poco hasta que finalmente descanse en paz. En la barriga de alguna gallina. La esperanza de vida de los gusanos puede variar ampliamente según la especie. En un entorno protegido y estable, algunas especies de gusanos pueden vivir de cuatro a ocho años. En la naturaleza, los gusanos tienen muchos depredadores. En general, el promedio de vida de una lombriz de tierra es de unos dos años. F por los gusanitos. Las lombrices de tierra son más viejas que los dinosaurios. Los primeros dinosaurios aparecieron hace alrededor de 231 millones de años en la era mesozoica. Las lombrices de tierra son anteriores a todos los vertebrados en general. Han existido durante 600 millones de años. Chupate esa perro. Solo digo, a veces la vida puede hacerte sentir como un gusano, hundido en la tierra y muy sucio. Si eso te llegara a pasar alguna vez, aléjate las gallinas. Las lombrices de tierra son más viejas que la vida puede hacerte sentir como un gusano, hundido en el mar. Las lombrices de tierra son más viejas que la vida puede hacerte sentir como un gusano. Gracias por ver el video.